Me faltan palabras que podré traer Cómo expresar toda mi gratitud Y cantaré canciones como lo sé hacer Y si mi canto acaba, permaneces tú Así que alzo mis manos y te alabaré otra vez Lo único que tengo es un aleluya Aleluya Y sé que no es mucho, pero ante el Rey quiero traer Un corazón cantando aleluya Con una expresión te responderé Con brazos abiertos yo te adoraré Así que alzo mis manos y te alabaré otra vez Lo único que tengo es un aleluya Aleluya Y sé que no es mucho, pero ante el Rey quiero traer Un corazón cantando aleluya Aleluya Oh mi corazón No seas modesto, alza tu canción Porque tienes dentro un rugir en tu voz Vamos a alabar, Señor Oh mi corazón No seas modesto, alza tu canción Porque tienes dentro un rugir en tu voz Vamos a alabar, Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Así que alzo mis manos y te alabaré otra vez Lo único que tengo es un aleluya, aleluya Y sé que no es mucho, pero ante el rey quiero traer Un corazón cantando aleluya, aleluya